Chiquis Rivera confiesa que tuvo una relación con una mujer y asegura ser bisexual. La historia ya tiene años desde que vivía Jenny Rivera, pero apenas la hizo pública. La cantante Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda, hizo una revelación acerca de su vida sexual en años previos, y esta incluye el haber compartido que sostuvo una relación con otra mujer, que su madre no estaba de acuerdo y que por ello tuvo que terminarla. La revelación se observa en un fragmento de una entrevista que circula en redes sociales, donde Chiquis se cuestionaba si alguna vez ha besado a alguna chica, y luego de dar un trago a dos bebidas alcohólicas que tenía sobre la mesa, afirma que hablará con sinceridad para reconocer un episodio de su vida. La confesión sucedió entre risas nerviosas, pero Chiquis se notó también convencida de compartir esa parte de su historia, y sobre todo, demostrar que disfrutó y está segura de lo que pasó. Chiquis añadió que en el momento en que sostuvo una relación, necesitaba a alguien que estimulara su mente, y eso fue precisamente lo que recibió de la chica. Pero no solo importaba lo que sentía Chiquis, sino que la presión de su madre fue importante al momento de tomar la siguiente decisión. Mi mamá no estaba de acuerdo. Aunque ella era de mente abierta, era muy tradicional, porque toda la familia es cristiana, y ella decía que no quería eso para su hija, compartió Chiquis. Entonces rompí con ella, pero siempre he dicho que soy un 20% gay. Esa es la verdad, asestó la cantante. El episodio número 188 de Every Night Nights Podcast es de donde se ha extraído el video que se ha compartido en plataformas digitales. La cantante de Regional Mexicana fue muy cuidadosa de no revelar la identidad de la chica. Chiquis ahora tiene una relación con su novio Emilio. Incluso se ha hablado de que podrían llegar al altar. Gracias por ver el video.